... Polémicas declaraciones del presidente Horacio Carters, quien, invitando a empresarios brasileños a invertir en el Paraguay, les dijo que usen y abusen del país. Presidenta del Brasil, doña Dilma Rousseff, primero decirle mi enorme gratidão para ela, porque desde que gané las elecciones, solo me puso todo el Brasil entero a disposición para temas muy importantes para nosotros, como la lucha contra la pobreza, algunos programas que ya tuvieron mucho suceso en el Brasil, y una historia que queremos comenzar a escribir aquí en el Paraguay. Solo recibimos una predisposición, cariño, y todo lo que puede ser ofrecido hemos recibido en el Brasil. Y quiero que ustedes se sientan en casa. Voy a repetir que, além de la parte protocolar, voy a repetir lo que ya falei, usen y abusen el Paraguay, porque la verdad es que es un momento para mí inacreditable de oportunidad. Yo no sé lo que él quiso decir, no sé si se le escapó o no, pero la expresión, yo a veces vienen mis amigos a mi casa y usai y abusai a mi casa. Eso no quiere decir que yo esté condescendiente, o que mi amigo se ponga, saque el zapato y ponga el piezo de la mesa. Yo no tengo que tomar las expresiones dentro de su contexto. Todo con Brasil, nada contra Brasil. Fue otra de las frases del presidente de la República quien pidió a los empresarios extranjeros que acudan a él en caso de enfrentarse a factores que están fuera de lugar. Los brasileños están interesados en invertir en los rubros automotriz, alimentos y software. Los principales atractivos para los inversionistas siguen siendo la baja carga tributaria y la mano de obra barata. Hay gente que está con estudios avanzados para instalarse. Yo diría que esta es una misión, en algunos casos de prospección y en otros casos de confirmación. No sé, presidente, si eso es así, pero es un proceso muy dinámico. Sería, vamos decir así, que el gobierno paraguayo tiene una estimativa de generar de 250 a 300 mil empleos. De 500 mil empleos. De aquí a 4 o 5 años. En 4 o 5 años. Entonces, el Brasil percebe esta oportunidad justamente por esta fuerza de trabajo. 180 empresarios de 11 estados brasileños se encuentran en el país en búsqueda de oportunidades de inversión. Desde el Palacio de López, con imágenes de Humberto Fernández, informó Aníbal Espínola.